Bienvenidos a mi canal. Soy Ángel y hoy vamos a resolver un ejercicio de las pruebas de acceso para mayores de 25 y 45 años de la Universidad Complutense de Madrid. En concreto voy a trabajar con vosotros la asignatura de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales con el ejercicio número 4 de la opción B del modelo que propuso la propia Universidad Complutense en el año 2024. Os recuerdo que el modelo no es exactamente el ejercicio que se puso, pero es un ejercicio perfectamente válido para preparar este examen. El ejercicio dice lo siguiente. Sea una variable aleatoria con distribución normal de media desconocida mu y desviación típica 3, apartado a. Se toma una muestra aleatoria de tamaño n igual a 64 y el valor de la media muestral es 52. Detérmínese un intervalo de confianza al 99% para la media mu. Ejercicio muy interesante y que he hecho pocas veces en el canal. El cálculo de intervalos de confianza. Algún día tengo que hacer un vídeo de estos de teoría. Pero para que yo haga eso hay que pedirlo por parte de los que veis estos vídeos. Tenéis que suscribiros, activar la campanita, likes, visualizaciones en los vídeos y, por supuesto, ayudas económicas en mi cuenta Bizum o en mi cuenta Paypal. Porque si no, ¿de dónde voy a sacar el tiempo y los recursos para hacer estos vídeos? Así es. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Y ahora vamos con este ejercicio de intervalos de confianza que, como he dicho, en el canal tengo poquitos, la verdad. De hecho, creo que casi ninguno. No sé si alguno tendré. No me acuerdo. Mirad, la fórmula del intervalo de confianza la tenéis ahí en pantalla. Es el valor medio de la muestra menos zeta de alfa medios multiplicado por sigma partido raíz de n. Ese es el primer término del intervalo de confianza y el siguiente término es igual pero sólo que cambiando el signo menos por un signo más. Parad el vídeo y copiar la fórmula si lo necesitáis. ¿Qué necesito para poder calcular este intervalo de confianza? Pues me dan casi todos los datos. Realmente lo que me falta es zeta de alfa medios. Vamos a calcular zeta de alfa medios a partir de la tabla que nos proporcionan en el examen. Hay algunas calculadoras que también hacen este cálculo y en muchos sistemas te permiten hacer el cálculo con la calculadora y no te proporcionan una tabla. Si tú estás estudiando en la escuela europea, por ejemplo, verás que es así. Haz uso de tu calculadora en este caso. Yo lo voy a hacer como que estuviéramos en el que estamos trabajando ahora, que es con tabla. El valor del nivel de significación lo obtengo a partir del porcentaje. Alfa es igual a 100 menos el nivel de confianza partido 100. En este caso 100 menos 99 partido 100 que me queda, como podéis ver en pantalla, 0,01. ¿Lo tenemos? 100 menos 99 es 1 entre 100 0,01. Y si no, con una calculadora se hace fácil. Vamos a continuar. Puesto que alfa es 0,01, alfa medios es 0,005. Vamos a calcular el valor de zeta de 0,005. Para ello me voy a ir a la tabla de la normal. Pero antes de hacerlo os voy a mostrar cuál es el valor que estoy buscando. Estoy buscando un valor tal que deje a la izquierda un área en la normal tipificada de 0,995. Nosotros vamos a ir ahora a la tabla de la normal tipificada, pero quería que vierais exactamente el valor que voy a calcular. Ahí a ojímetro podéis ver que es más de 2, ¿vale? 2 y medio o algo más. Lo vamos a ver ahora. Fijaos lo que digo. Se busca en la tabla de la normal el valor de 0,995. Pero se busca adentro, no en la parte externa. Lo vemos aquí. Vamos a poner la tablita y mira dónde busco. ¡Ahí! Puesto que tengo 0,9949 y 0,9951 lo más cómodo es hacer la media. Entre 2,57 y 2,58. Porque tengo que tomar el valor de zeta, claro. Busco el 0,995 en la tabla y obtengo el valor de zeta. Una vez disponemos del valor de zeta, tenemos todos los datos. Se sustituyen los datos en la fórmula para obtener el intervalo de confianza para la media con un 99% de confianza. Ahí lo tenéis. 52 menos 2,575 por 3 partido raíz de 64 coma 52 más 2,575 por 3 partido raíz de 64. Operamos y ahí tenéis en negrita el intervalo de confianza. 51,034 punto y coma 52,966. El intervalo de confianza es ese y ya puedo continuar con el siguiente apartado. En el apartado B nos dicen lo siguiente. Se toma una muestra aleatoria de tamaño N desconocido y el intervalo de confianza al 95% obtenido es 49,02 coma 50,98. Indica el valor de la media muestral y el error cometido en la estimación. ¿Cuál ha sido el tamaño muestral utilizado? Nos piden tres cosas, ¿eh? Recordamos la fórmula del intervalo de confianza. Es la misma que hemos puesto en el apartado A. Se calcula el valor de la media muestral utilizando el punto medio del intervalo. Hacemos la media de los dos extremos del intervalo y obtenemos ese valor de la media muestral. 49,02 más 50,98 partido 2 a mí me da 50. El error del intervalo es la diferencia entre los extremos y el valor medio. Es decir, z de alfa medios por sigma partido raíz de N. En este caso sería 50,98 menos 50 o 50 menos 49,02. Me da igual. El error es 0,98. El error se iguala a los términos que suman y restan la media. Claro. Y con esto voy a poder calcular N. Lo hacemos claro en esta diapositiva limpia porque no me cabía ya. Lo vamos a calcular y recordamos que para poder calcular N voy a necesitar primero z de alfa medios. De nuevo lo calculo utilizando la fórmula del apartado A. Alfa es igual a 100 menos 95 partido 100 que es 0,05. Tengo que calcular el valor de z,025 que es un valor muy habitual en este tipo de ejercicios y es aquel que deja a su izquierda un área de 0,975. El valor de z lo podemos obtener a partir de la tabla igual que hemos hecho en el apartado A. Mirad, ahí está justo el 0,975. El valor de z de 0,025 es 1,96. Como digo es un valor que sale muchísimo en este tipo de ejercicios. Una vez conocido el valor de z de 0,025 ya puedo calcular N despejando. Para ello mirad, dejo raíz de N a la izquierda que será igual a z de alfa medios por sigma partido 0,98. Hace de esto en vuestra libreta que yo estoy yendo rápido pero claro porque supongo que sabéis despejar y si no sabéis no pasa nada. Tengo todos los pasos en pantalla pero poquito a poquito por favor. Elevo al cuadrado de un lado y a otro y ya tengo el valor de N. Sustituyo y me queda que N es igual a 1,96 por 3 dividido 0,98. Todo ello al cuadrado. El resultado si no me he equivocado es 36. Por lo tanto damos la solución final a este interesantísimo ejercicio. El valor de la media muestral es 50. El error cometido en la estimación es 0,98 y se ha utilizado una muestra de 36 elementos. Y hasta aquí ha llegado el ejercicio del día de hoy. Un vídeo que me ha parecido muy interesante. Sobre todo porque de este tipo de ejercicios a día de hoy no tengo mucho en el canal. Es una parte del temario que sólo se estudia en matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y no en todas las comunidades autónomas. Prometo que si hay demanda, si hay interés, me pondré a hacer un vídeo teórico de esta parte del temario. Pero ¿cómo puedo yo saber si hay demanda e interés? Si las personas que estéis viendo estos vídeos os suscribís y activáis la campanita. Y por otro lado, si le dejáis un like al vídeo y hacéis un comentario pidiendo que cree ese contenido. Ya sabéis que a mayor número de likes, visualizaciones, comentarios positivos y donaciones en mi cuenta Paypal o en mi cuenta Bizum, mayor será la probabilidad de que yo continúe creando más contenido de este tipo. No dejes de compartir estos vídeos con las personas que se están preparando estos temas. Pienso que puedes ayudar a muchas personas que no saben que existen estos vídeos y andan perdidas tratando de resolver estos ejercicios. En fin, lo dejo en tus manos. Yo voy a poner lo que pueda de mi parte. Y ahora sí, ya me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.